Las fuertes lluvias de este lunes 30 de agosto han causado que el dique de Bambel 2 colapsara, lo que tiene muy preocupados a los vecinos de esta localidad. Nos preocupa mucho por los vecinos, los estudiantes de la comunidad, que se pueden ver afectados con el tema de la inundación y la escuela, como decía el compañero Gilber. Bueno, eso no es nuevo para los que viven en estas comunidades. No es nuevo, pero con los años se ha venido desarrollando una inundación más agresiva, entonces nos preocupa más que en un momento determinado la afectación puede ser más lamentable, hasta muertos. Algo más así como llamativo, tenga una idea. El dique ha ido socavando a raíz de las fuertes correntadas y producto de las lluvias. Sí, este, bueno, como vieron ahorita, ¿verdad?, anteriormente el dique ya rompió. El día de ayer, vecinos, con simplemente lluvia, se vieron afectados sus casas, ¿verdad? Entonces no queremos imaginarnos ya con el dique sin funcionamiento, lo que puede provocar en los vecinos. Y estamos preocupados, anoche no dormimos, nos dieron las 11 de la noche, 12 de la noche. Con la preocupación de que en cualquier momento esto se derrumba, es más, para muestra un botón, vea, cómo está esto. Resulta que la municipalidad ya dijo que ellos podían en cualquier momento llegar, pero ¿qué pasa? Que hay una situación que es, bueno, que el MINAE no da permiso, no deja. Llega alguien aquí a querer ayudar y colaborar y ellos llegan y sacan a todo mundo. Entonces, ¿en qué vamos a parar con esto? Yo estoy con el corazón aquí, en la garganta. No solo yo, todos los que estamos aquí. Hemos reportado no sé cuántas veces a 911, pero ya no se puede. Ya hoy se comió de viaje y va comiendo hoy mismo, porque yo vine a la madrugadita y pasábamos en moto. Ahora no se pasa nada, ni en bicicleta, ni a pie, ni nada. Y esa es la cosa. Entonces, hemos estado poniéndole a la comisión de emergencias y a la municipalidad. Resulta que dicen que ellos están manos cruzadas porque el MINAE le tiene un, como una, no sé si es una demanda. Entonces, no pueden hacer nada y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando, porque necesitamos que le metan mano. Ya hablamos con los de la municipalidad y dijeron que tenían todo listo, que el MINAE los tenía parados. Si no traen las máquinas rápido, tal vez no. Y es que no solo yo, este pueblo se va todo, hasta la escuela, porque este río sale allá. Y allá está cortado, de la llena pasada, está cortado bastante allá. Ese río coge ahí esa fuerza y va a parar a la escuela. La escuela está en riesgo, en riesgo, digamos, el asunto de todos los niños por la inundación. Si ese río se sale, si ese dique no lo vienen a reparar, ese río se va a salir y va a perjudicar tanto la ciudadanía como también la escuela. ¿Qué medios han optado ustedes? Hemos estado llamando a emergencias para ver si viene el comité de emergencias acá a valorar la situación y que nos den una solución pronta para el dique.